Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder comenzar este programa para familias que de otra forma no podrían adquirir una casa en estos momentos en la ciudad de Miami. Me siento muy agradecido de poder ayudar a una familia que de otra forma no podía criar sus hijos en un buen barrio y en una buena casa. Es un sueño hecho realidad poder comprar una casa y darle un hogar a mis niños. Era nuestro sueño. Por muchos años ya veníamos trabajando en esto y nos sentimos muy alegres de poder cumplir este sueño, de poder quedarnos aquí en la ciudad de Miami. Y estamos muy felices que él ya tenga su área y pronto ellas también van a poder jugar juntos en el patio. Gracias.